Hola, hola amigos, bueno hoy te voy a comprobar qué cantidad de oro puedo sacar con todos estos sitios en el que tengo, primero vamos a ver lo que es el anillo y los anillos, en los tres anillos me da lo que es los tres anillos me da un 150% de oro, bueno, me parece excelente, en el collar me da 50% de experiencia, bueno y lo que es acá en la ropa me da lo que es 70% de oro y 50% de experiencia y ahora en el combo, vamos a ver, en el combo me tiene que dar 200% de experiencia ahora en un stage, pues vamos a verificarlos, primero que hacemos con todo esto, cuánto de oro puedo hacer y luego hacemos con el hito normal, vamos a ver Bueno, ya leí a rodir, vamos a ver qué tal me va, ojalá que la venga a ese para ver qué cantidad de oro puedo ganar ahora que está en esta experiencia por dos, por dos duplicado, me está dando experiencia duplicado, no experiencia de oro por dos están en este momento, vamos a ver, correctarlo, vamos a ver me están dando lo que es 49.200 más 3.000, bueno, vamos a ver el otro Bueno, ahora vamos a ver lo que es, vamos a ver con los itens normal, donde están los cascos, donde están los cascos, bueno, va a suceder todo, 1, 2, 3... bueno, sí, pues esto, anda, espérenme el combo tendremos acá Después voy a abrir esto y vamos a ver la diferencia más esto, cuánto me da Eso es todo, ahí vamos a ver, vamos a ver, uno más, uno más, ah no, se fue, pucha. Ay, porquería, ah, es más, excelente, bueno, si son ese, ahí vamos a ver la cantidad, la cantidad de 24.000, bueno, ya vieron la diferencia, bueno, ya vieron la diferencia, bueno ahora vamos a hacer lo que es con el, con el bonus pack, ahora vamos a ver cuánto del pocagarice, 300% de oro, 300% de experiencia y oro por día, ahora vamos a ver, si es así, la verdad que dan esa cantidad. Vamos a ver, notan los anillos, acá está, vamos a ver la diferencia, en todo esto, es como nos podemos volver rico. excelente, decimos, ahora vamos a ver la cantidad que nos da con el bonus pack. 67.000, alucinan, ah, 67.000. Bueno, ahora vamos a ver con el, sin el combo, sin la ropa. 68.000. Bueno, como podrán ver, decimos bien, así vamos a ver, qué cantidad de oro nos está dando, con el bonus pack, pero sin ítem, me da 42.000, es, es regular. Bueno, eso es todo, y ahora vamos a ver, la sala de espera, y eso sería todo, mis estimados. Bueno, como vieron, la diferencia es amplia, en el video se darán cuenta que es bastante, pero, si tú usas, si tú usas lo que es este, el bonus pack, más el combo de criaturas, el combo de criaturas, que es esto, más los, el litio en el set pirata, u otro ítem, u otro ítem, más los anillos, más el collar, te está dando un 62.000, como han podido ver, como podrán apreciar, 62.000 de oro. Entonces, con esto, pues en dos, tienes más de 120.000. Ya saben, ya saben cuál es el truco para sacar oro. Bueno, ese es el anillo y los, el anillo y los collares, no cuestan mucho lo que cuesta, si son estos, pero, ustedes en la tienda pueden encontrar otro, otro ítem que, también te da oro, como, pues este 50% es menos, pero se te da, este también te da 70% de oro, o este acá 40% de experiencia y oro también te da, pero este solo te da oro, pero el 70% es casi igual que la pirata, es igual que la pirata, o el pirata, es el pirata, si es que muchos ya saben cuál es el, o también el, el set develop, también, te da 50%, bueno, ya saben el truco, saben cuál elegir, o cuál está al alcance de ustedes, si hace ese riesgo, yo tengo 82.000 en, en 3 stage. Bueno, eso es todo amigos, suscríbanse, dan like, y hasta el próximo video.